Tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación y tanto del amor hasta llegar al día Tantas maneras de decirte amo, no parece malo lo que tú me das Cada vez solo que tú me divinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me divinas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Te pido a Dios que me alcance a mí, y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo por poder, lo mucho que me das Te pido a Dios que me alcance a mí, y me dé tiempo para decirte Todo lo que siento gracias a tu mujer Big round of applause for Mrs.